¡Gol! ¡Gol! En el salto venía a buscar por allá Rividillo Lo ganaba Arenas Espera Rividillo Arenas Controla la pelota hacia el medio Va a llegar ¡Suscríbete al canal! A buscarlo va por allá Arenas Camisa número 14 Recuerden el partido se demoró por problemas en el fluido eléctrico Tenemos que pasa Mesa El chiqui que busca Arenas Arenas que la pelea Arenas busca el de él Arenas Arenas Viene el otro Esto es penalti Esto es penalti Claro Jesús Camargo Se con... Se con... Tratando de hacer conexión con Wilmar González Aguinaga Más despegue de Joel Cáceres Se viene Arenas ¿Qué jugada de Arenas? Arenas Arenas a la raya final Arenas Arenas Wilmar González Aguinaga Ya han llegado dos Ahí está Arenas ¿Qué juego? ¿Qué partida se ha lanzado Arenas? Araque Uno de los buenos arqueros que ha tenido la Liga Pupé También el dueño hará que la pelota larga para Arenas Muy buena Individual Entra al área Viene a cerrar La jugada de la Pulga Gómez para Luis Arenas Allá va el delantero Al medio Vargas Tapa 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 Zapata Atrás para Wilmar González Aguinaga Buena recuperación de Luis Arenas Ayudando en la recuperación Desde el fondo Tapa 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 Tracción para recuperar esa pelota Por favor de estudiantes Avanza Arenas Se quita por allá Alexis Herrera Lujano, Brian, cuesta Ese estudiante es el que ataca Para romper el guión allí Arenas Sacándose una marca, jugando a la banda derecha La va a cruzar para Luis Arenas Arenas, ahí está el 14 Toca con Araque La va a cruzar para Luis Arenas